Tu móvil lo sabe todo sobre ti. No es necesario que use el GPS, por ejemplo, para saber tu ubicación exacta. Hoy, una experta en ciberseguridad y a la vez forense informática nos cuenta cómo es posible usar un terminal sin dejar rastro. Simplemente que tu móvil tenga cobertura es suficiente para localizarte, en la mayor parte de los casos, con una precisión de unos pocos metros. La Unión Europea quiere reducir el tiempo que todos estos datos se almacenan, algo que puede favorecer la privacidad, pero que en casos delictivos puede entorpecer la investigación policial. ¿Qué tal? Buenas tardes. El caso Diana Kerr ha sido el último en demostrar lo valiosa que es la localización de teléfonos móviles para ubicar a alguien en un lugar sospechoso. Esto ocurrió también en el caso del pederasta de Ciudad Lineal, que ha demostrado que usaba su móvil en los parques en los que raptaba a sus víctimas. Llega a ser totalmente determinante lo que hay en el dispositivo móvil para poder concluir qué ha pasado, cómo ha pasado, cuándo y quién lo ha hecho. Apagar el teléfono no es suficiente, tiene que estar sin la batería para que no emita ni reciba ningún tipo de señal. Y empezamos con novedades en cuanto a transporte, porque viajar a destinos europeos desde Galicia será más fácil en primavera. Los 12 vuelos directos al extranjero que acumulan los tres aeropuertos gallegos se sumarán en los próximos meses otros siete. Edimburgo-Bolonia serán dos de las ciudades con enlaces sin escalas que podremos visitar a partir de marzo. En abril se le unirán otras como Múnich o Berlín. El de Acoruña seguirá siendo el aeropuerto con menos conexiones internacionales directas, solo dos, mientras que la vacolla será punto de partida de una docena de destinos. Múnich o Berlín Más de 500 empresas gallegas eligen Portugal para seguir creciendo, montar allí una pymes más barato, incluso el suelo y el ibis salen gratis si la inversión conlleva crear empleo. Pero, ¿cómo ven el resurgir de Portugal los gallegos afincados allí? Hoy les mostramos la segunda parte del trabajo realizado por La Voz de Galicia al otro lado de la raya. Carmen dirige una empresa de transporte del vino de Oporto. No tiene nada más que las uvas, la aguardiente y ya está. ¿Y cómo es vivir en Portugal? O sea, ¿se ha mejorado mucho ahora? Sí, muchísimo más. ¿Se nota la recuperación? Sí, se nota la recuperación, sí. Esperemos que sea valer. Lo esperamos porque antiguamente era muy distinto. Yo decía cuando me paso al otro lado de la frontera, entro en otro mundo. Y era verdad. ¿Pero ahora es igual o mejor incluso? Depende, depende. Hay lugares, bueno, que son mejores, pero depende mucho. El pueblo portugués tiene una virtud y al mismo tiempo un defecto. El pueblo portugués tiene mucha morriña por el fado. Y el pueblo español no. Tiene mucho salero. Es distinto. Incluso los gallegos tienen mucha alegría. Es distinto del pueblo portugués. La economía está floreciendo y cuando la economía florece, el pueblo se nota que la vida va cambiando, va siendo mejor. Sé que el gobierno portugués también ha divulgado más. Sé que nosotros también hemos divulgado un poquito más. No sé, pero el duero en este momento es de moda. Y te debo decir que nuestra empresa es de las más antiguas en transportes. ¿En transportes de vía? Sí, en transportes. En transportes. Porque mi abuelo la fundó en 1938. Me siento otra cuando paso la frontera. Es muy distinto. Me parece que quedo con menos años. Muchos menos. Cambio totalmente. Sí, sí. Cambia mi forma de ser. Es verdad. Pues tiene que venir más. Un día, cuando nos jubilemos los dos, nos marchamos así, unos días para allá, otros para acá. Pero me encantaría pasar más tiempo al lado que acá. Porque además el mar me hace falta. Y el mar azul de la coruña es un mar muy distinto. No hay otro igual. Fomento ha accedido a la petición de la Junta de liberar el peaje de la P9 entre Vigo y Redondela, aunque repercutirá lo que deje de ingresar en el precio de los peajes del resto de la autopista. El Ministerio comunicaba este mediodía al Gobierno gallego su visto bueno a una de las reivindicaciones planteadas por la Junta, la desaparición del peaje en uno de los trazados más caros de la red de autopistas del Estado, con 90 céntimos por apenas 3 kilómetros que separan el barrio Vigués de Teis de la base del Puente de Rande. El objetivo de la Junta era que Audaz asumiese ese coste, pero la concesionaria lo va a repercutir en el resto de tramos con una nueva subida del AP9 que todavía no tiene fecha. Sobrevivió a una caída de 43 metros de altura. La poetura sucedió en el Puente de Asamasas, en plena Nacional 540, en Lugo. Una mujer de 50 años se precipitaba al río Miño. Su suerte fue que dos operarios del área recreativa, perdón, o robles, estuviesen en la zona. Vicente y su compañero describen la escena como agobiante. Ellos no lo dudaron, echaron una barca al agua y se lanzaron a rescatarla. Estábamos despaciendo un evento que hubo de fútbol. Domingo pasado, fue ahí cuando vimos que la gente se alarmaba por una persona que se tirara desde el ponte para abajo. Ya vimos a poco una persona que iba flotando pidiendo auxilio. Recordei que había allí barcas bellas como esta. Bueno, cogímosla entre tres personas, botámola para a agua. Fue lo más seguro, porque si me tiro así a agua, puede ser que pueda sacar, o mejor incluso más rápido. Pero también era correr riesgo y peligro por dos. Habiendo gente, por dos me abarca. Pero pensar, pensar, sin sacar. Me enseñan a muller, un neno, una persona mayor, no es agradable. Porque subeche a tensión, claro, tienes que pensar muy rápido, puedes te equivocar. E bueno, le vou unos cachos, le va a chegar a ela, porque con una tabla comprenderás que non se chega. Entonces pasas un momento de agobio, porque ves que a corriente aleva, en un momento xa non falaba nada, non decía nada, entonces xa pensabas no peor. A pobre botou as mãos arriba, levantou así un poco a mão, porque xa nos vio ao lado. Antes de chegar a ela, verraba-lle tranquila, tranquila, para que estuvera tranquila. E nada, cogímosla colos brazos, botámosla arriba, e a verdad que a rapaza xa se quedou exaustada. O sea, estaba viva, pero xa a pobre non podía máis. Óbvio, penso que é obligación, é obligación da xente. Todo mundo temos dereitos, pero obligacións, eu penso que ante eso hai unha obligación de cara a naturaleza. Estamos falando de unha persona, entón, é un orgullo ser humano. Unha explosión en la maderera finza de Padrón se ha saldado con cinco heridos, unha de elles, además, con lesiones importantes. Pasadas las tres y media de la tarde, se producía unha deflagración, cando varios operarios trabajaban aislando unha tubería. O trabajador, con peor pronóstico, sufre quemaduras en la cara. Un helicóptero le trasladaba de inmediato ao hospital de Acoruña. Os outros cuatro están en centros hospitalarios de Santiago de Compostela. O resto de trabajadores extinguiron o fuego que provocou esta explosión. Atracan a punta de pistola unha oficina de Caixa Rural en el Concello Lucense de Begonte. Se trata da sucursal que hai, además, frente á casa consistorial. Allí, ás dos da tarde, un atracador actuaba en solitario e se fugaba con un botín de 20.000 euros. Al ver que iba armado, os empleados non pusieron resistencia. La Guardia Civil cree que el asaltante habría tenido el apoyo de una o varias personas. Por suerte, non se han registrado heridos e tampouco hubo disparos. Así lo vivía la testigo que estaba dentro de la sucursal. Estaba esperando e, de repente, timbran ese señor. A mí me pareció que levaba como unha careta, pero non lle di moita importancia. Pero xa me pareció unha un señor raro. E entrou e foi xa cando, acercou xa chica. E xa foi cando, eu vim como xa, claro, estaba sentada. Xa pón a pistola. Dixo de Alena que a levara non estaba caixa a porte. E así ali foi cando, de hoxe o dinero. E nos mandou ali esperar hasta que el cerrou nos a porta. Era un momento que era enxigo con vos outros? Non, non, para nada. Nos decía que estuemos tranquilas. Porque eu ao principio me puxe, bueno, que sigo nerviosa. Me puxe moi nerviosa porque, Dios, a mí non me podía estar pasando eso. E que nunca me vi en tal percal, sabes? E que se me puxe moi nerviosa. Entón, fixei enlle caso. E sonamos tranquilas tan que sonamos tranquilas que non iba a pasar nada. Cerrou nos a porta, nos avisou que contáramos hasta 20. E que, e que, e así foi. E salimos e avisaron un barca e o lado, o barcelenxo. E, e así foi. E fun correndo e avisei. E xa rápidamente viñeron da Guardia Civil. Casos e investigaciones policiales como el de Diana Kerr non podrían haberse resuelto sin os datos obtenidos por os teléfonos móviles. En el caso de Diana Kerr, foi clave conocer todos os movimentos del principal sospechoso de José Enrique Abuin, el chicle. E é que, nosos terminales son un eficaz arma contra o crimen a la vez que se convierten en unha prueba documentada determinante en os juzgados. Así é como os ciberespertos saben todo o que hace un sospechoso. O que é o teléfono é sempre buscando a cobertura? O teléfono sempre está buscando a cobertura e as antenas de telefonía buscan os teléfonos que vai recibir unha llamada. Hai lo que se llaman as celdas de cobertura que generan esas antenas. Se pode localizar aproximadamente a zona onde ha estado un móvil en un momento concreto. Hai estaciones base que son capaces de localizar distancias supercortas, entre 4 e 10 metros. As antenas tamén se comunican entre ellas e se transmiten información. E al final é todo o que se utiliza para conseguir un punto de referencia. Nostros teléfonos, cando tenemos la wifi activada, busca se estamos conectados en la zona de unha wifi conocida. Entón se está mandando constantemente señales. Con as aplicaciones que utilizamos, tamén se conectan a servidores que registran a información desde onde se ha producido esa conexión e intentan identificarnos o nuestro usuario o nuestro dispositivo móvil. Todo eso queda registrado. CITEL es el sistema que tiene las fuerzas de seguridad de estado para hacer las grabaciones de voz y para hacer los seguimientos de SMS. Y tamén controla los datos que transmitimos con el móvil. Non solo con orden judicial. As operadoras de telefonía están obligadas a conservar sus logs un ano. E se hai orden judicial, hasta dos anos. Desde que pasa algo, hasta que eso se empiece a tramitar, llega a los juzgados y se empieza una investigación, dependiendo del tipo de caso, a veces pasa un tiempo demasiado largo. Si se reduce el tiempo que las operadoras guardan los datos, sin esa información a veces es imposible llegar a conclusiones. Google, Facebook, Whatsapp, protegen a sus clientes. Ofrecen privacidad como un servicio. Pero prácticamente todas estas compañías son americanas. Y mientras no tengan servidores en Europa, a los que se puede aplicar el Reglamento Europeo de Protección de Datos, es muy complicado que den la información. Empezar las indagaciones a través de los dispositivos móviles para acotar fechas, horas, geolocalizar las zonas, te facilita muchísimo el inicio de una investigación. Llega a ser totalmente determinante lo que hay en el dispositivo móvil para poder concluir qué ha pasado, cómo ha pasado, cuándo y quién lo ha hecho. No hay forma de utilizar el móvil sin que algo quede registrado. Apagar el teléfono no es suficiente. Tiene que estar sin la batería para que no emita ni reciba ningún tipo de señal. Precisamente los datos del teléfono móvil podrían ser claves para resolver este caso. En Acoruña se busca un hombre que entró en una vivienda del barrio de Lagra de Lorzán y retuvo a una niña. La duda es si intentaba secuestrarla. La pequeña, de solo 11 años, estaba en la vivienda con su hermana y con su abuela, que en ese momento estaba en la ducha. De repente, se escuchó un fuerte ruido en la puerta de entrada. La niña se acercó y un extraño la agarró y la sacó al rellano cerrando la puerta. Fue un movimiento en la vivienda de al lado la que hizo a este hombre soltar a la niña y salir huyendo. La policía cree que se trata de un intento de robo en esa casa, pero sin descartar en ningún momento la hipótesis del secuestro. Por el momento, la justicia ha retirado el foco de su persona, pero toda la atención mediática sigue pendiente de sus movimientos. Les hablamos de Rosario Rodríguez, la mujer del chicle. Es habitual verla haciendo recados por la zona de Obarbanza, no tanto por su vivienda. La esposa de José Enrica Buín ya no vive en esa casa familiar de la parroquia de Asados, en Taragoña. Acude solo en momentos puntuales a darle de comer a sus animales. Los vecinos han asegurado a la voz de Galicia que tampoco se relaciona con nadie de la zona y que a los vecinos les llama la atención que deje encendida la luz de la casa durante toda la noche. Mientras, la vivienda sigue acumulando pintadas con insultos y amenazas. Rosario Rodríguez ya no consta como investigada del caso Diana Kerr, aunque pudo dar coartada a su marido. El Código Penal no la contempla como encubridora por su relación familiar con el chicle. Es un símbolo de nuestra cultura, pero también un motor económico del rural. La rubia galega cumple 100 años como raza autóctona. Cada año se producen y exportan más de 300.000 muestras seminales de estas vacas apreciadas por la alta calidad de sus carnes. En Galicia unas 2.000 explotaciones se dedican a su producción. La rubia galega es el resultado de un éxito en la transferencia tecnológica en el campo galego a comienzos del siglo XX. Había un amplio comercio con el Reino Unido y gracias a ese comercio inició un proceso de mejora, transforma una raza poco mejorada en una raza que conocemos hoy en día como máximo exponente de la producción cárnica no noso país. Roscoa Lina es uno de los mejores veterinarios que hubo en España. Fue el promotor de todas las razas autóctonas de Galicia. Promove que esa mejora se sea realizada en el éxito científico a través de la selección de los mejores exemplares. A través de los concursos gandeiros, él ve que hay un patrón definido y observa que hay una amplia potencialidad para crear una raza específica para la producción cárnica. Aquí tenemos Cubillón, Consejo Crotal Sanitario de Identificación, que naceu 26 de 2006, y es filho de Marelo IV e da Vaca Pastora. En total ahora tenemos 27. Estamos rodeados de la élite de los toros de inseminación. Está para garantir la diseminación de la raza. Hay toros que tienen 4.000 descendientes, 5.000, 15.000, depende. Lógicamente, lo que se busca es animales que sean mejorantes. Previamente, un proceso de selección, tanto morfológica como de pruebas sanitarias, como de pruebas de filiación, de ADN, comprobando con el padre, con el padre y con los abuelos. La nuestra labor es garantir los animales que estén en pureza. Aquí, lo que estaríamos viendo sería una analítica de viabilidad espermática, como indica aquí arriba. En esta mostra en concreto, pues, teríamos un 76% de espermatoides viables o vivos. O que tratamos aquí de buscar que teña, a motilidad sea boa, que teña, por lo menos, un mínimo de un 60% de viabilidad. En este último año, se produciron en este centro y se venderon 315.000 dosis. De esas, 115.000 fue para el mercado nacional y las 200.000 restantes fueron para exportar a Brasil, Uruguay, México, Polonia, Italia. Es un grandeiro aquí de Corvo, con 34 reyes de rubia galega. Aquí hubo siempre rubia galega en esta casa. Ya empezó mi padre, igual 40 años, mejoróse bastante en la genética. Hubo un boom de que viñaran otras razas instalarse aquí. La carne de rubia galega no tenía nada que envidiarle a otras razas, todo lo contrario. Ahora tenemos casi un 100% de la población genotipada, con microsatélites. Entonces, ahora lo que hacemos es garantir que sea o 100%. Claro, cuando hace eso, durante muchos años no se fixo, aparecen que hay errores en las tomas de muestras, animales que teñen alelos múltiples. O procedimiento, a partir de ahora, va a ser que todos esos animales que pasen al registro definitivo teñan a súa prueba de filiación correspondente para introducirse no libro genealógico. Estrictos o 100%. O proceso de selección da rubia marcó que os en día teñamos casi 2.000 ganaderías escritas no libro genealógico. Estes 35.000 animais en total, entre registro definitivo, resisto auxiliar, resisto de nacimiento. Es decir, un censo que nos ha intención de ir creciendo. De otro animal bastante más misterioso tenemos hoy datos nuevos. Hablamos de un kraken o calamar gigante que fue localizado en Bares en octubre de 2016. Llegaba todavía con vida a la arena y eso fue lo más sorprendente porque solo en otra ocasión, pero en Japón, se había podido grabar vivo a uno de estos ejemplares. El kraken llegó agonizante a esta playa y ahora, tras hacerle los expertos la necropsia, se han conocido datos sorprendentes de por qué murió. Tenía marcas de ventosas y heridas alargadas por toda su epidermis. Ahora se sabe que eran heridas de guerra, marcas de una pelea con otro ejemplar de su especie de mayor tamaño. La lucha se habría debido a la pelea por un banco de bacaladillas, su principal alimento en esa época del año. Tras la pelea, este ejemplar mal herido habría sido arrastrado a la costa por las corrientes. Es martes 23 de enero, esta jornada nos deja más que contar. Comienzan las catas en el Concello Pontevedrés de Oporriño para determinar qué nivel de contaminación hay en la zona por Lindano. Esta mañana los trabajos se centraban en la parroquia de Torneiros. Se trata de una inspección que durará una semana y que permitirá actuar y retirar el pesticida que hay bajo el asfalto y los caminos. El Lindano podría estar presente en Oporriño porque durante años se usaron los residuos de una fábrica de insecticida como relleno para acondicionar los viales. Pagó 3.000 euros para recuperar su piso, es lo que le ha pasado a Carmen Aira. Hoy podíamos leer en la voz de Galicia que esta lucense puso su piso en alquiler en internet. Lo que no imaginaba es que la mujer rumana, quien se lo alquiló, le iba a decir después que si no le abonaba esa cantidad, esos 3.000 euros, no dejaría nunca libre la casa. Le llegaron recibos de gas, luz y calefacción por más de 1.000 euros. Ella prefirió pagar porque esperar a una sentencia judicial dice que le acarrearía más gastos. En 2017 llegaban más de 300 denuncias por ocupación a los juzgados de toda Galicia. Así está el entorno del pazo de Dona Urraca, ubicado en Atinería, en Lugo. Este espacio se ha convertido en una nueva zona de botellón. Los vecinos aseguran que es habitual que jóvenes y sin techo traspasen la valla de la finca colindante y entren en el pazo, que está abandonado. Dicen que a veces se hacen hogueras, algo que ha provocado alarma entre los vecinos. La zona sigue a la espera de rehabilitación. En su día se contempló como centro de estudios de documentación e investigación de servicios sociales. Y sigue de la búsqueda de un joven vigués de 38 años al que se le perdió la pista el pasado domingo. Tampoco acudió a su trabajo ayer lunes. Hoy la búsqueda se ha centrado en la antigua fábrica de Álvarez, en Cabral. Un testigo aseguró haber visto a alguien de sus características en esas instalaciones. La alerta la dio a su familia. El joven no acudió a una cena el domingo. Por el momento tampoco constan movimientos bancarios. E imágenes espectaculares las que nos llegan desde los Alpes suizos. Allí en la estación de Zermatt hay cientos de personas atrapadas. Las nevadas de los últimos días les han dejado aislados por carretera. Tampoco hay conexiones por tren. Las autoridades les han pedido que no salgan de los hoteles por riesgo de desprendimiento. No es la primera vez que sucede esto en lo poco que llevamos de año. A principios de 2018 eran 13.000 los turistas atrapados en esta zona. Y si estaban disfrutando de este tiempo seco que sepan que mañana vuelve la lluvia a Galicia. ¿Qué tal? Este miércoles en Galicia cambia el tiempo. Hasta ahora hemos tenido vientos del sur asociados al anticiclón de las Azores. A partir de ahora esos vientos del sur llegarán de la mano de una borrasca que nos va a enviar un frente frío. Este miércoles en la provincia de Acoruña el día comenzará con bastante humedad. Sobre todo en el litoral Pontevedrés donde no descartamos que puedan caer algunos vallos. Con el cielo algo más despejado cuanto más hacia el norte de la provincia de Acoruña. Pero ojo porque por la tarde la humedad y las precipitaciones irán en aumento. También la intensidad por la tarde llegará ese frente que va a barrer la provincia de Acoruña. En la provincia de Lugo por la mañana todavía nubes y también grandes claros. Por la tarde el cielo quedará completamente cubierto. Podría caer algún urballo y ya por la noche comenzarán a caer esas lluvias asociadas al frente frío. En cuanto a la provincia de Ourense prácticamente durante toda la jornada el cielo estará bastante despejado. En todo caso por la tarde habrá un aumento progresivo de las nubes y las lluvias del frente llegarán ya durante las últimas horas de la jornada incluso de madrugada. Temperaturas sin grandes cambios con mínimas todavía bastante bajas registrando valores negativos. Y en la provincia de Pontevedra también en la costa pontevedrasa por la mañana podrían caer algunos orbayos ya. Lluvia muy débil, cielos algo más despejados cuanto más hacia el interior. Por la tarde aumento de la humedad y también de las precipitaciones. En la provincia de Pontevedra el frente llegará a partir de la tarde. Dejará incluso lluvias de carácter moderado. Las temperaturas de todas formas se quedan sin cambios importantes. Pero ojo porque el jueves llega el frío y también la nieve. ¿Cuánto tiempo deberíamos dejar pasar para hacer ejercicio tras dar a luz? ¿O qué actividades físicas son las más recomendables en el preparto? En un mundo real, alejado de barrigas embarazadas con abdominales, tobillos finos y muslos sin estrías, varias especialistas nos dan la clave de la recuperación, que cada una se marque sus propios tiempos. Yo no sé si después de eso hay un tratamiento que desconocemos, no sé cómo hacen después en su día a día. ¿Cuál es su truco para conservarse luego también, como si no hubiesen dado a luz? A ver, me gustaría recuperar pues eso, el cómo estaba antes, pero que tampoco es una preocupación que tengo de decir, Dios mío, quiero volver a estar estupendo y maravillosa sin tampoco forzarlo. Hombre, yo creo que no debe de servir de referente. Yo creo que las mujeres, la mayoría de nosotras somos muy naturales y son casos excepcionales, yo creo. Y bueno, también es gente que a lo mejor también vive de su cuerpo y a lo mejor tiene otro tipo de cuidados. Para mí lo importante es criar bien, estar bien para poder criar a mi hijo y poder cuidar del que ya tengo, pero evidentemente sí que de alguna manera influye, influye porque socialmente influye y nos comparamos, inevitablemente, somos seres humanos. Fui muy disciplinada, entre comillas, pero aún así mi cuerpo tardó sobre un año en, o sea, lo que yo noté, volver a estar igual. No es que te obsesiones, pero sí que es verdad que una se encuentra fuera de su cuerpo, está diferente. Una vez acabamos de dar a luz, hay que ser realistas de la condición que tenemos, acabamos de dar a luz. No podemos pretender el día siguiente con un bebé tener el peso que teníamos, pues eso, nueve meses antes. Mucha gente lo pretende y mucha gente lo intenta y sobre todo si das el pecho. La ingesta calórica tiene que mantenerse porque el gasto calórico aumenta muchísimo. O sea, realmente, para producir leche se necesita mucha caloría. Entonces, si restringimos puede afectar en cantidad y calidad de la leche materna. Sí que se espera el no hacer ejercicio durante el primer trimestre, las primeras 12 semanas, pero es más un tema de precaución porque es donde hay mayor riesgo de tener abortos. A partir de la semana 12 ya se hace ejercicio físico. No es que esté contraindicado, es que está completamente indicado para beneficios tanto para la madre como para el niño y todo el proceso del parto, que es uno de los momentos más exigentes físicamente para una mujer. Durante el embarazo, caminar es un ejercicio que no tiene ninguna contraindicación. La natación es muy buena también y ejercicios tranquilos como pilates o yoga. Y después para el posparto, hipopresivos que están muy de moda, pero antes de hacer un hipopresivo es buena una valoración de tu suelo pélvico, de tu transverso para ver cómo está ahí. Correr no es buena idea. Me siento mejor en general en el cuerpo, más ágil y para la espalda, el estiramiento de la espalda, para todo lo que es el suelo pélvico, la cadera. Mi experiencia personal y las de mi entorno es que se llega muchísimo mejor al parto. Después tienes una conciencia mucho mayor de tu cuerpo, de lo que te vas a encontrar. Y entonces te da seguridad. No es lo mismo. Yo creo que hoy en día tomamos, nosotras queremos ser más protagonistas de ese momento, tomamos más conciencia y debemos, debemos, es mi forma de verlo entre comillas, o necesitamos especialistas que nos guíen. Estuve con ciática, con lumbalgia y todos los males se me han pasado. Y para el tema de las lumbares, lo que es el suelo pélvico, que yo desconocía todo esto, la verdad que ahora ya controlo mucho más y voy más tranquila a la hora del parto a ver lo que me espera. Son un objeto sencillo y cotidiano que dos jóvenes de Pontevedra han convertido en un negocio innovador. En la ciudad de Lérez nació Thunder's Love, una marca de calcetines que ha conquistado a los mercados internacionales más exigentes. Es un negocio hacer calcetines. Sí, es un gran negocio. El mercado es muy grande. El consumo en Occidente, la media del consumo en Occidente en calcetines está en 12 pares al año. Eso mueve un volumen anual de producción de 24.000 millones de pares de calcetines. Mi socia proviene del mundo de la moda. Estuvo trabajando durante muchos años en el sector moda, en el sector textil. Y yo, aunque provenía del mundo de la banca, estudio Bellas Artes. Nosotros no solamente nos preocupamos por hacer un diseño bonito en papel, que es lo que se está comercializando prácticamente ahora en la mayoría de las marcas. Nosotros lo que hemos rescatado son técnicas de confección. Tenemos calcetines como este que puedes ver aquí. Esto se confecciona con 56 agujas y mezclamos 5 hilos por canal. Esto es un calcetín sin costura, con 96 agujas. Y lo que tiene es una evocación de lo que puede ser un oculto antiguo, como se hacía antiguamente. Nosotros, por ejemplo, el packaging lo hacemos aquí en Pontevedra. Que todo sea hecho de una forma en la que se implique más cariño. Que la producción no sea una producción industrial. A lo mejor en España no lo vemos tanto, pero en Europa es que hay una corriente de gente, de un gran número de personas, que está valorando mucho las cosas que están hechas de una determinada manera. Consume responsablemente. Nosotros vamos a pequeños talleres en el norte de Portugal, donde hacen producciones que nada tienen que ver con lo que estamos haciendo. Y sobre todo, nosotros lo que tratamos es de recuperar ese sabor, esa esencia de lo auténtico. Nos han dado dos ayudas para internacionalizar la marca. Tenemos ayuda de Elicex para asistir a estas ferias y también de Ligape. Nuestro mercado es un 95% internacional. Por el tipo de producto que hacemos, el tipo de demanda de este producto, está más bien enfocado a países nórdicos, del norte de Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. Volvemos con más que contar mañana a partir de las 8 de la tarde. Quedan informados al minuto en lavozdegalicia.es. Gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias, como siempre, por estar ahí.